Mi nombre es Héctor Hernán Gómez, soy el representante legal de la Asociación Surhuilense de Café Especial Azul Café. Somos una asociación conformada por 39 asociados, todos productores. En nuestra organización ya llevamos 13 años conformada y en este momento llevamos desde 2013 certificados como FLOG. Gracias a la certificación de comercio justo nos hemos fortalecido mucho en mejoramiento de nuestras viviendas, mejoramiento en la productividad de nuestras fincas. Nos hemos fortalecido como asociación el medio ambiente, gracias a las capacitaciones que hemos tenido pues hemos aprendido mucho, hemos mejorado nuestras calidades de vida. Mi nombre es Mario Trujillo, hago parte de la Asociación Surhuilense de Café Especial Azul Café. En el tema de nosotros con referente a la prima FLOG hemos hecho diversas inversiones, aunque no hayan sido mucho el tema de los recursos que nos han llegado, si han sido muy importantes. En el tema de nosotros en una ocasión, ya llevamos aproximadamente 4 años, en una ocasión hicimos inversiones en fertilización y este tema que nos dio a favor. Nos dio a favor que tuvimos mejor rentabilidad en el tema del café y empezamos a hacer buenas prácticas en el sentido del ser de la persona, mejoramiento de la casa, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de igual manera con los beneficios. En estos últimos años nos hemos dedicado también a poder tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, un sistema de fosas, los sistemas de no contaminar al máximo, en lo máximo no estamos contaminando. Esto nos ha favorecido y nos ha traído mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque de igual manera miramos que no hay contaminación, no nos sucede como anteriormente que en la casa fácilmente a la orilla del sajón estaban los olores de factos. Ya cambió este sistema, tenemos las fosas organizadas, tratamos la pulpa, hacemos composa. Entonces esto nos ha traído un gana-gana porque hemos sabido entender las capacitaciones que este sobreprecio que nos dan o que nos llega de la Prima Flow es con el objetivo de hacer una inversión hacia el hogar, hacia la familia, hacia el ser, hacia la comunidad, hacia el medio ambiente. Esto nos ha permitido tener fincas que en el día de hoy son muy diferentes hace 5 años porque estamos haciendo realmente un sistema ambiental demostrable, que lo podemos demostrar, lo podemos mirar, lo podemos palpar y lo podemos enseñarle a nuestros vecinos, a nuestros paisanos como se están realizando las nuevas actividades con esta inversión de la Prima Flow bien invertida que si es favorable para nosotros el cafecultor. Gracias.